Después de esa intervención, porque si no me quitan el carro, no me hagas eso. Buenas tardes para todos y muchísimas gracias por Mauricio por haberme invitado a este espacio increíble de conocer tantos emprendimientos, tantos temas tan interesantes y novedosos y ver cómo hay campo para todos. Yo soy María Alexandra Cardona, soy arquitecta y estoy a cargo del desarrollo de negocios de una entidad certificadora en proyectos de construcción sostenible. La entidad se llama Green Business Certification Inc., la conocen más como el GBCI o GBCI. Y aquí en Colombia tenemos ya más de 14 años de trabajar con proyectos que quieren demostrar sus compromisos en sostenibilidad de manera integral. Nuestra organización tiene, el año entrante cumplimos 30 años de estar evaluando proyectos con una herramienta que se llama LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. En Colombia ya hay más de 13 millones de metros cuadrados de proyectos registrados en nuestra plataforma. El primer proyecto lo empezamos a evaluar en el año 2008 y tenemos más de 504 hectáreas en certificación en desarrollo urbano. Entonces nosotros lo que hacemos es analizar un proyecto en todo su ciclo de vida, desde la fase de planeación y diseño, en la fase de construcción, obra y desarrollo, en la fase de uso, operación y actualización de un activo cuando para nosotros el activo más existente, más sostenible es el que ya existe y que se le pueda elevar el desempeño y en la fase, digamos, de deconstrucción para iniciar uno nuevo. Nosotros administramos más de 10 programas que tienen que ver con economía circular, uno se llama True Total Resource Use Efficiency, en donde lo que buscamos es que las empresas puedan llegar a ser cero neto residuos. Aquí en Colombia la primera organización en llegar a ser cero residuos, que fue ejemplo de toda Latinoamérica, es Colgate Palmolive y queda aquí en el Valle del Cauca y es ejemplo para Latinoamérica. Manejamos otro programa que se llama Well, que tiene que ver con la salud y el bienestar de las personas dentro de los espacios, entonces también evaluamos ese tipo de proyectos. Manejamos otro programa que se llama Sites, de Sustainable Sites, en donde sacamos la sostenibilidad del edificio y la llevamos al espacio abierto, entonces podemos evaluar proyectos como una reserva natural, un parque, en fin, zonas verdes y evaluarlo desde cómo los ecosistemas y cómo la naturaleza tiene voz y hablamos por los que no tienen voz, ya varios lo han mencionado y cómo se integra pues con el ser humano. Manejamos otro programa que se llama ParkSmart, en donde evaluamos torres de parqueaderos o superficies de parqueaderos para mitigar ese impacto y bueno, podría seguir enumerando todos los sistemas de certificación que manejamos. Y básicamente la organización quiso tener funcionarios latinos que se acercaran al mercado, que nos vieran como una entidad que lo que hace es facilitar recursos técnicos y educativos para que todos ustedes puedan tener una certificación de una tercera parte reconocida internacionalmente y nacionalmente. Aquí en Colombia, el gobierno colombiano utiliza nuestra documentación para hacer la entrega de incentivos tributarios bajo la resolución 309 que antes era la 196, bueno ya se ha ido cambiando. También los bancos utilizan nuestra documentación para entregar incentivos financieros, entonces las líneas de crédito verde, constructor y demás pueden tener un impacto interesante. Un proyecto que cueste 15 mil millones de pesos desarrollarlo, si tiene una línea de crédito verde puede reducir no sé, 300 millones de pesos en ese crédito constructor y que además entonces le entregamos el gobierno nacional ahora entrega también a quienes compra residencias o viviendas certificadas un beneficio que se llama cobertura y todo eso es con la documentación de nuestra entidad. Recientemente el gobierno nacional lanzó en febrero la taxonomía verde de Colombia que es la primera taxonomía de toda Latinoamérica, lo que permite que los proyectos en Colombia accedan a bonos verdes, a inversionistas extranjeros, a que puedan cotizar en bolsa, bueno en fin muchas cosas. De lo que hablaba la personita que se fue ahorita aquí y ahí se alinea pues con todo eso. Entonces desde acá estoy para servirles lo que necesiten de recursos técnicos, recursos educativos, si quieren certificar un proyecto pues estamos para acompañarlos y que nos inviten a ser parte de sus retos más audaces y de sus metas más audaces ya sean en ESG, ya sean en economía circular, ya sean en salud y bienestar, ya sean en neto cero, en lo que tenemos los recursos para trabajar en equipo y colaborar. Muchas gracias.